En esta ocasión nos encontramos con Jaime Castellanos del Campo y él nos va a hablar sobre un foro muy importante que de verdad es medular en este momento para todos nosotros los oaxaqueños. ¿Cómo se llama este foro y cuál es el principal objetivo? Claro, de entrada Ale, agradezco mucho la invitación, muy buenas noches, envío un saludo a todo el auditorio que tienes en este gran noticiero, además felicidades, son muy buenos en lo que hacen. Fíjate Ale que esto surge a raíz de un contexto, como tú dices, social, queda como anillo al dedo, pero sin embargo la idea no surgió ahí, surgió en un estudio de mercados que hemos realizado en la empresa, en liderazgo empresarial, donde buscamos encontrar muchos porqués del tema económico, político y social de Oaxaca. Entonces implementamos hace tres meses un estudio, la base muy antropológica, por qué estamos como estamos, es lo que buscábamos encontrar en el estudio. Y vimos datos muy interesantes, de 1500 que fue el universo del estudio, en un segmento de hombres y mujeres de entre 20 y 50 años, con un nivel socioeconómico desde bajo hasta medio alto, estamos hablando de una gran masa de población, una representatividad, pues nos dicen, usted está conforme con la política de Oaxaca, no, con la economía, no, con el ejercer en el día a día de la sociedad, no, usted se capacita, no, usted lee, no, usted se queja, sí, ¿qué hace para cambiar las cosas? Y cuando llegamos al qué hace para cambiar las cosas, en una pregunta abierta, el resto es opción múltiple, no contesta el 90% de 1500 encuestados. O sea, estamos buenos para criticar, pero no estamos buenos para cambiar o movernos. Efectivamente. Me recordó cuando decidí poner un cuadro detrás de mi escritorio en la oficina, que dice, bienvenidas, todas las quejas y sugerencias. Y normalmente los nuevos, los que traen esa contaminación, a la semana de haber entrado la empresa, entran conmigo a despotricar contra todos, que eso lo vimos diario en el día a día en Oaxaca, y hasta en los medios, hay que decirlo, ¿no? Si le va bien, que le va bien, que porque le va bien. Si es mujer, se acuesta con alguien. Si es hombre, es narco, hay influencias, ¿no? Si, vamos, a lo que sea nos hace daño. Como los cangrejos, en vez de apoyarnos, de empujarnos. Te va bien a ti, te bajo. ¿Por qué? Porque el de enfrente es tonto, el de allá es tonto, el de allá es tonto. Menos yo. Y así como lo pienso yo, lo piensa el de enfrente. Entonces, como todos somos tontos, para el otro, no avanzamos. Y Oaxaca está en ese gran agujero al día de hoy. Sí, parte tiene que ver los malos gobiernos, pero aquí viene la pregunta mágica. ¿Quién puso a esos malos gobiernos? ¿Quién votó por esos malos gobiernos? ¿Quién aceptó una despensa por un voto? ¿Quién aceptó 500 pesos por un voto? Exacto. Ahí está la clave, y por eso surge esto. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Quiénes están invitados a asistir? Y bueno, por ahí estamos platicando, viene Cazuga. Así es. Mira, es un foro. Cuando le platiqué el resultado del estudio a Carlos Cazuga, que a mí es un gran amigo, él le echaba a paréntesis y me dijo, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, pues tengo la idea de hacer un primer foro, porque lo quiero hacer cada año, para generar una conciencia en Oaxaca, y le llamamos foro para la unidad social por Oaxaca. Es un evento apolítico, yo no soy político, no estoy afiliando a ningún partido político, ni me interesa la política por el momento, y lo que buscamos es simplemente levantar una conciencia. No tiene costo. Nos está apoyando el centro de convenciones donde es la sede, el centro de convenciones Montealbán, a un costado del Álvaro Carrillo, atrás de Canal 9, con la intención de que de verdad los oaxaqueños podemos escuchar y darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Los ciudadanos. La política en Oaxaca va a cambiar cuando tengamos mejores ciudadanos. Un mejor ciudadano no vota por un color de partido, un mejor ciudadano vota por el personaje, y más listo todavía por su equipo, porque el líder solo manda. Quien ejecuta y generalmente donde las porquerías suceden es en el equipo. Ese es un ciudadano consciente, y cuando tenemos ciudadanos conscientes, vamos a tener gobiernos conscientes. Eso buscamos con este foro, despertar una conciencia en el uno a uno. Ya es pasado mañana, miércoles, 9.30 es la cita, tendremos como padrino efectivamente a Carlos Kazuga, quien no lo conoce, es un México japonés, presidente y fundador de Grupo Yakult. Un tipazo, y el mensaje está abierto, de verdad, desde niños, abuelitas, viudas, casadas, solteros, divorciados, es como la coca, al chiquito, al grande, al bajo, para todos. Todos tienen que entender el mensaje, vamos a ayudarnos. Si te va bien a ti Ale, en consecuencia me va bien a mí. Si hacemos que haya dinero, va a haber dinero para todos. Si dejamos de pedrear al de enfrente, en el gimnasio las mujeres hablar mal de la que está haciendo ejercicio en frente. Si me explico. Cosas tan sencillas. Tan básico como respetar al peatón y el peatón, respetar al automovilista, Oaxaca va a cambiar. Y el mensaje es ese, Oaxaca va a cambiar porque los buenos somos más. El problema es que los buenos nunca nos hemos juntado. Los malos sí están allá, ¿no? Ya sabemos dónde. Cuando hay, cuando haya tres millones, que Oaxaca tiene en el último censo aproximadamente tres millones, trescientos mil. Cuando, suponte que el diez por ciento no son tan buenos, cuando esos tres millones se junten, dialoguen, acuerden, no va a haber setenta mil. Síganmelos, bueno. Exactamente, diciendo que son más y afectándonos tanto a nosotros. Pues muchísimas gracias Jaime Castellanos del Campo y pues vamos a estar muy, muy al tanto y por supuesto, ahí vamos a estar en este foro. Hecho Alejandra, muchas gracias de verdad, una invitación a todos los oaxaqueños. El evento será de nueve treinta a dos de la tarde y créanme, va a valer la pena, van a salir siendo otros ciudadanos. Gracias Jaime. Gracias. Gracias. Gracias.